bienvenidos a tu segmento conoce tu piel les habla la doctora marjorie bernal médico dermatóloga y hoy les hablaré acerca de los acrocordones fibromas péndulos o popularmente conocidos como lunares de carne estas son más que nada lesiones o crecimientos benignos de la piel que normalmente confundimos con verrugas o lunares aunque realmente no lo son no son contagiosos y pueden ser eliminados por el dermatólogo se forman principalmente en las zonas donde la piel forma pliegues tales como el cuello axilas regiones inguinales tronco en general pero pueden ocurrir así mismo en la cara principalmente a nivel de los párpados son indoloros típicamente inofensivos y resultan más que incómodos para las personas que la tienen son redondos de color piel o marrón blandos cuyo tamaño varía entre un milímetro hasta 1 o 2 centímetros y se pueden volver dolorosos incluso después de un golpe o torsión llegando a doler en algunas ocasiones pueden llegar a sangrar son más frecuentes mujeres personas con obesidad síndrome endocrino metabólicos trastornos hormonales y que con el tiempo estas lesiones tienen a crecer en tamaño y también el número es muy importante que si bien estas lesiones no suelen ser malignas se deben consultar con el dermatólogo y si se ve que cambian de color forma tamaño consistencia tener en cuenta que el dermatólogo el médico idóneo que mediante la dermatoscopía realiza la revisión de estas lesiones ya que muchos lugares no acreditadas donde realizan promociones por quitarlos sin saber lo que son pueden confundirlas con lesiones malignas como el cáncer de piel y en estos casos es peor el remedio que la enfermedad y cuando nos llegan a la consulta dermatológica ya vienen con complicaciones difíciles de resolver en muchos casos espero haya sido de su agrado este clip informativo recuerda aprende a conocer tu piel pelo y uñas y si tienes alguna duda acude a tu médico dermatólogo saludos y si tienes alguna duda acudió a tu médico dermatólogo saludos y si tienes alguna duda acudió a tu médico